Ahorita en la mañana estaba escuchando una TED Talk Para los que no saben que es una TED Talk Son personas con un gran proceso durante su vida que los ha llevado al éxito Un proceso muy cabrón El peor es inspiración, el peor es informar A mi me encantan las TED Talks Estaba viendo uno de Fernanda Castillo No soy fan de ella, pero dije ok, la voz del artista Ella estaba diciendo que el artista El artista es aquel que con su trabajo, que con sus acciones Hace cambiar los sentimientos, hace cambiar el estado de ánimo de una persona Y me empecé a acordar de ustedes, de algunos de ustedes Porque algunos de ustedes me mandan mensajes de Muchas gracias por hacer este video Cuando me siento mal, cuando me siento triste, me pongo a ver tus videos Y yo nunca supe qué decir, cómo reaccionar Se siente muy bonito Pero yo no sabía que todo el trabajo que yo pongo en estos videos Desde que cargo las cámaras, desde que edito Desde que renderizo, desde que le meto el amor a la edición Todo Y me sentí muy relacionado con lo que dijo ella Y creo que mi propósito lo estoy cumpliendo Tal vez motivarte ir al gimnasio Tal vez sacarte una sonrisa No me considero una persona cómica Pero bueno, tal vez quitarte el estrés unos 10-15 minutos Dependiendo cuánto dura el daily Y la verdad, eso más que ganarse es suficiente Para poder seguir todos los días con esto Y ayer me estaban preguntando ¿Qué es lo que te motiva a seguir haciendo dailies? No ganas tan bien de los dailies La audiencia, la gente Ustedes son lo que realmente me mueve Todos los días a que yo siga haciendo este tipo de cosas No voy a gritar Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Oh shit Oh shit Oh shit Me acaban de mandar un screenshot De que Capazomani tiene 99,999 suscriptores Oh Oh shit Wow 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 No puedo creerlo Realmente es algo que no puedo creer Este año cuando lo inicié Dije que iba a dar mi alma, mi corazón a YouTube A mi pasión Que lo iba a hacer Lo empecé con un mini show Y lo terminé con ¿Qué pasó, Manny? Nunca pensé Nunca pensé que este canal Iba a llegar a 100,000 suscriptores Este canal era Simplemente tener recuerdos de mi vida Tener memorias de que Cuando me juntara con mis amigos Cuando saliera con mis amigos Juntarnos todos y ver estos videos Nunca mi propósito en este canal Fue llegarle a tanta gente Nunca mi propósito en este canal Fue motivarlos a ustedes al gimnasio Nunca mi propósito en este canal Fue darle Meterle toda mi vida en esto Y dio frutos, vaya que dio frutos La verdad estoy muy contento Estoy contentísimo Yo sé que este año Pedí yo solo una placa La conseguimos Fue tanto nuestro esfuerzo Nuestras horas de dedicación Todos los días De levantarnos a las 6 de la mañana De dormirnos a las 12 de la noche Grabando, editando Metiéndole ideas Metiéndole coco Metiéndole cabeza Que dio frutos Íbamos por nuestra segunda placa Neta mil No, no, no Cien mil Gracias Si no, ustedes saben que Miriam También es gran parte de este canal Y seamos sinceros Miriam ha hecho que este canal También crezca bastante rápido Yo sé que hay muchas personas Que nada más están aquí por Miriam Gracias a ella Llegamos un poquito más rápido A los dos canales A los cien mil No solo Miriam Fueron mis amigos Los que conforman Mi vida Prácticamente fue Bueno, fue mi alrededor Que hizo que logramos Esta meta tan grande Para mí esta meta es demasiado grande Quieran o no Se ha convertido en mi canal principal Todos están aquí Todos lo hicimos Wow, tengo que Muchas gracias a todos los que aparecen En estos dailies Muchas gracias a ustedes ¿Qué rollo? ¿Cómo te llamas? Jesús Aguirre ¿Y si los guachos o no? Los dailies Todos los días Algo bien Ahí está loquito Carnal Muchísimas gracias Cuídate mucho Suerte en la lluvia Wow No me había dado cuenta Pero llevo en la escuela Ok chicos En este momento Vamos a ir a recoger a mi primo Que está saliendo de su Bueno Sale hasta las once y media Creo Pero para que no se nos haga tarde Vamos a ir desde ahorita Son las diez y media Vamos a recogerlo En su partido de fútbol Después de eso Tenemos todo el día Vas por la ruta más rápida Llegarás a la S Diez y cincuenta y tres De la mañana Gracias La familia es comprado Primo vamos a ver ¿Qué onda? ¿Dónde anda? ¿Qué rollo? Uy En el carro Oh la cámara Oh Ok Supuestamente mi primo Tenía que estar aquí Pero No hay nada O sea Nomás hay unos muchachos Se van jugando básquet No hay nada aquí Hay dos o tres muchachos allá Pero no hay cines de mi primo No creo que estén aquí adentro Bueno no sé Ok Me acaban de decir que Hay un campo aquí De fucho Aquí es soccer No es fucho Ok Ah ya los vi Ahí está Dice que ahorita sube Ok Estaba viendo Me dice una muchacha Se llama Ceci Sánchez Muchas gracias Está bien suave Me siento muy viejo Porque los Call of Duty Estos Tienen Que pedo O sea Que pedo con este wey Parece el pego Ranger De los nuevos No le entiendo nada Quería agarrar Quería hacer mis armas Pero eso Que pedo Perdí bien gacho ¿Cuánto perdí? 5.17 Como 7.20 Vamos a comprar Unos detallitos Aquí a las Iscandis Para Para la nutrióloga Y para El muchacho que nos corta el cabello David Porque es un gesto De amabilidad Por confiar en nosotros Por Echarlo en la mano Por echarlo en la mano Y pues queremos Comprarles algo de Pues en esta temporada ¿Vas a comprarles uno wey? Nada más un chocolate A cada uno Este Ya nada más falta uno Ahí está Vámonos No supe que comprar Voy a llevar unos de estos O sea el chocolate No creo que falle nunca Bueno mi nutróloga no sé Pero vamos a ver que show Chicos para terminar este Daily Vlog Quiero agradecerles de corazón Ya estoy un poquito Ahorita más relajado Por la emoción de los 100 mil Quiero agradecer Agradecerles realmente De corazón Que este año No solo agarramos una placa Sino vamos por dos placas Si Dios quiere El próximo año Vamos por la del millón En un mini show O el que pasó Manny Como les he comentado Que pasó Manny Realmente se ha convertido En mi canal principal Y prometo que Próximo año Vienen muchísimas cosas Nuevas para un mini show Como ya estamos teniendo Un poquito más de capital Ya podemos empezar A contratar personal Así que si alguien En Tijuana Sabe grabar O un rollo así Déjenos en los comentarios O envíenme un correo Porque realmente Quiero explotar El siguiente año Con YouTube En un mini show Antes de irme Quiero también enseñarles Las cosas que compro Por internet Yo sé que hay gente Que se regala Unos zapatitos Chamarros O sea Va a la tienda Y dice Oh de navidad Me voy a comprar esto Pero yo de navidad Me compro pilas Me compré pilas Para la GoPro Cuatro 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 pilas para la GoPro Cuatro Se me está acabando la pila Pero también quiero enseñarles Que me compré Este también es para la GoPro Bien chido Es lo que yo me compro Normalmente cuando tengo dinero Bueno Me quiero despedir Porque aquí ya me marca Que no tenemos pila Recuerden que hoy nos vemos En el siguiente video En el siguiente video Voy a estar agradeciendo A toda la gente Es más Hasta en este Bye Muchas gracias a todas Estas personas Que Vídeos Pulega Y en mi Dora Chau Chau